Dile, ese Segundo asalto, ahora es mi turno, ese yo si que los parto Volvió el nocturno uno por uno, voy a matarlos Como yo ninguno y vine para humillarlos, para dejarles claro Quien es el maestro que ustedes les he enseñado Si el estilito que tienen no se lo inventaron No quiero ser al araco, pero es un descaro Y unos niños sanos las quieran pegar de malo ¿De qué me están hablando? Déjame adivinar Ellos son imbéciles, yo no quiero discriminar Pero están hablando de más y yo los voy a eliminar Ni siquiera son raperos si quieren entrar al prop Si son hijos de mamá o el papá todo les da Dejen ya la música que yo parezco estoy acá Vayan a la universidad, letras tengo en cantidad y calidad Diferente mentalidad, yo río tanto, oh my god A ver... yo ponlo que sea nunca burné Ustedes tienen engañados a los fans Yo los pongo a alucinar como si les vendiera crack I'm back to attack Vender kilos, eso es trap Palabreo de un pendejo para mí, eso es el rap Ustedes visten como vagos, yo soy babo y visto caro Se oxidan como el acero, yo soy oro 24 Usan trapos que les regalaron Mientras que yo visto americano El villano surquillano Tienes mi nombre grabado, mamón No soy de los que da sermón Una mano pa' apuntarte, la otra pa' un cachetadón Eres perro de un huevón Yo le enseñé a fumar en blon La calle en mí es un diamante Y ustedes son un montón de carbón Escupo fuego Dándonos más altas, solamente yo le llego Ni gano ni fuego Su papá, desde luego Mendo un cohete y despego A su novia me llevo porque siempre huele a nuevo Escupo fuego Dándonos más altas, solamente yo le llego Ni gano ni fuego Su papá, desde luego Mendo un cohete y despego A su novia me llevo porque siempre huele a nuevo Mendo un cohete y despego Mendo un cohete y despego A su novia me llevo Fue una pieza y despego